Y en esta solo voy a decir que yo estoy consciente de lo difícil que sobresalir en la música Y por eso mismo es que yo no me obsesiono con ello Pero si tengo que reconocer que me gustaría dejar huella y con el paso del tiempo ser recordado en mi pueblo El chamaquito que creció buscando dejar una huella No busca ser famoso, su intención no es ser estrella De quien se decidió ya no regresar a la escuela No vale arrepentirse el que nace pa' volar vuela Tuvo que dejar chalate, cuestiones de dinero No habla buen inglés pero no es un callejero Es fácil criticarlo sin primero conocerlo Jesús fue criticado porque yo no habría de serlo Respeto para todo aquel que es bueno fruto come Acuérdate que uno propone pero Dios dispone Problema de pensar que ahora ya lo sabe todo Y olvida que la mejor tierra se convierte en lodo Y ahora cambiando de tema no quiero entrar en problemas Pero tengo que decirlo lo que pasa es una pena No puedo poner en alto por mucho que yo lo quiera Si el pueblo no se une a hacer lo que antes era Olvidaron a aquel nene que a los 12 fue a la guerra A los 15 lo mataron y hoy descansa bajo tierra y eso duele Pero las cosas así eran sorprendentemente Algunos ya cambiaron su bandera Problema ya está hecho, siempre hay soluciones Me encabrona pensar que no existen buenos corazones Alguien va a decirme que no tengo la razón Solo recuerda que para eso existe la libre expresión Yo soy uno más que ustedes, no me creo más que nadie La envidia me rodea, es algo irremediable No me culpe a mi cabrón por usted no poder llegarle Su falta de talento, yo no soy culpable Y a lo mejor a alguno le incomoda como voy cantando Cosas no se buscan, se van encontrando Si no puedo correr tranquilo, voy caminando A lo mejor la fiera de chalate está despertando Solo pido el día que falte, me recuerden como eres Y digan que ni era tan cabrón Canto ranchera, me inclino al reggaetón Pero no olvido mis raíces Música en el alma y en mi espalda cicatrice La vida tiene ratos malos y ratos felices Yo suerte de contar con mami siempre me bendice Culmino ya con esto, solo voy a ser honesto Tendrá que guerrear duro pa' quedarse con mi puesto Quiero mandar un saludo para toda la gente chalateca Guarjila, las flores Las puertas Alcatao Y en especial para ese pueblito que vio nacer a este servidor San Antonio Los Ranchos Ya lo dije antes y siempre lo voy a repetir Es imposible olvidar la tierra que me vio nacer Bendiciones para todos